Muy buena gente, soy Franzo y en el día de hoy voy a estar les trayendo el top 5 momentos más épicos de la historia del anime. En mi opinión, no digo, o sea, no trato de generalizar ni nada, sino que es mi humilde opinión y son los momentos para mí más épicos. Primero que nada, quiero agradecer a la gente que se está sumando, a la gente que está viendo los videos. El último video, la verdad que me sorprendió la cantidad de visitas que tuve el primer día. La verdad que no puedo estar más agradecido, verdaderamente me hicieron muy feliz. Y bueno, y si puedo pedirles algo es que también se suscriban, ya que por ahí ven los videos pero no le dan al botoncito. Y estaría bueno que lo hagan, así tienen la notificación de cuando subo próximo contenido. Muchísimas gracias desde ya. Y ahora sí, comencemos con lo que va este video. En el puesto número 5 tenemos el tapón de Tsukimisha en Haikyuu. Creo que el momento se vuelve épico por la evolución que va teniendo el personaje. De ser una persona que juega a volei porque es alto y sentirse vacío, a empezar a mejorar para así poder detener a los mejores jugadores. Poco a poco Haikyuu nos va mostrando esos detalles. Hasta que en el partido más importante para entrar al torneo nacional, él juega un partido aparte se podría decir. Ya que en lo que va del partido, Tsukimisha va evolucionando. Hace algo que no habíamos visto hasta ahora. Estudia al rival, ve la jugada que va a hacer. Y luego cuando la estrella del equipo rival remata, él ya sabía qué hacer y cómo detenerlo. Para luego darnos esa gran escena. El Tsukimisha callado, gritando y festejando de corazón. Cuando vemos la animación se puede ver un poco rara, pero partiendo de que es una persona reservada, callada y poco emotiva, también podemos entender por qué el personaje hace esos movimientos tan tímidos. Y eso le da mucho sentido a la animación. En el puesto número 4, coloque a Yotaro vs Kira. Jojo's, Diamond is a Breakable. Es para mí una de las mejores temporadas de Jojo's. De verdad, siento que Kira se comió a la serie. Uno de los mejores personajes o incluso el mejor villano de la saga. Sí, lo estoy poniendo al mismo nivel de Dio porque me pareció increíble. En esta escena que veníamos de Yotaro pasando por un gran nerf del guión que hace Araki cuando aparece un nuevo Jojo. El cual no se lo veía como el Yotaro que conocíamos antes. El Badass de Stardust. Que hasta incluso Kira lo menosprecia, dejándolo olvidado luego de las heridas que tenía. Pero este nos da unos grandes destellos del Yotaro que vimos en su época dorada en Stardust. Levantándose, todo agujereando, perdiendo sangre sin mostrar una mueca de dolor para darle a Kira una de las mejores palizas de toda la serie. En el puesto número 3, tenemos la entrada de Naruto a Konoha antes de la pelea contra Pain. ¿Qué decirles de la saga de Pain? Para mí, ahí debería haber terminado Naruto. Una de las sagas más recordadas. Y para mí, la mejor saga de Naruto Shippuden. Vengan de uno si piensan lo contrario. ¿Cuántos de nosotros vimos su camino? Desde muy pequeños en la televisión. Ese pequeño que le costaba hacer Jutsus. Al contrario de su gran rival perfecto. ¿Cuántos dudábamos de que siempre Sasuke esté por encima? Ese gran camino que hizo. Todo lo que pasó. Incluso perdiendo a su maestro, que también fue un padre para él. Todo eso para que nuestro héroe llegue con una aldea destruida. Un enemigo con poderes que verdaderamente hasta el momento no habíamos visto. Con un nivel que solamente con una habilidad destruyó toda la aldea. Todos pensando y dudando si Naruto podía ganarle. Pero cuando aparece, yo sé que solo son dibujos. Pero cuando vimos la mirada de Naruto con esa gran entrada. Sabíamos que se venía una gran pelea. Y sabíamos que Naruto la iba a saber llevar. En el puesto número 2 tenemos la escena de Edward Elrich golpeando la puerta de la verdad. Luego de mostrarnos al principio cómo los hermanos sufrieron en su infancia. Y los años que pasaron buscando respuestas sin dar a nada. De cómo recuperar sus cuerpos y volver a la normalidad. Edward se encuentra con el cuerpo del hermano. Enfrente de él. Vemos al principio su emoción. Vemos cuando le dice que no es su alma y que no se puede ir con él. El dolor del hermano al ver el cuerpo de su pequeño hermano y no poder hacer nada. Viendo cómo a poco esas manos oscuras se lo van llevando y él con una tristeza. Para que luego de ese silencio que queda en esa escena. Venga ese golpe mostrándonos un poco también por qué Edward es un gran protagonista. Esa convicción. Ese golpe a la puerta de la verdad. Para darnos una escena en la cual está muy bien dibujada y detallada esa expresión de determinación. Con esa frase que lo acompaña. Que decirles amigos. Para mí es uno de los momentos más lindos de la serie. Y uno de los momentos en los cuales podemos ver y entender el sufrimiento de los hermanos. Y las ganas que tienen de salir adelante. Y bueno en el puesto número 1 tenemos creo que yo. Acá ganó por infancia. Pero uno de los momentos más épicos para mí viendo anime. Es el de Gohan transformándose en Super Saiyan 2. Yo creo que esta escena está por encima de la mayoría de shonen y de Power Up. Hablo de la escena. No de Dragon Ball en concreto. Porque sé que se abre mucho debate cuando hablamos de Dragon Ball. Hay muchos que podrían asemejarse igual a esta escena. Pero hablando de esta escena. Vamos viendo como el camino del pequeño Gohan. Que siempre tuvo que pelear a costa de no querer. Para salvar a sus amigos. Además de tener un corazón bondadoso y tranquilo. El cual se dejaba recibir palizas ya que no le gustaba pelear. Pero siempre demostrando con sus enfados que tenía un potencial monstruoso. Y ahí llega el momento. Como Cell en su superioridad humilla al Android 16. Aplastándole la cabeza luego de darle un emotivo discurso a Gohan. Hace que este estalle. Entre en llanto y una furia que no lo pueda calmar. Y ahí vemos ese hermoso momento en el cual Gohan supera sus límites. Y se vuelve un rival duro de vencer. Bueno gente hasta acá el final del video. Espero que alguna de esta escena a ustedes también le gusten. Yo creo que a la mayoría. Capaz no compartimos en lo que sea el top. Y bueno quizás no compartamos el mismo pensamiento. Pero cuéntenme ustedes cuáles les parecen las escenas más épicas del anime en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!